¡Hola chicos! Están ustedes invitados aquí a la Biblioteca Infantil, donde encontrarás cuentos para los más pequeñitos desde 6 meses hasta los 12 años. Encontrarás fábulas, historias, cuentos clásicos y cuentos contemporáneos. Ya saben, desde las 10 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, hasta las 6 de la tarde. Y los sábados y domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También los invitamos aquí a los cuentacuentos que lo estamos realizando una vez por semana. Aquí les narraré el cuento de la semana. Ustedes van a escuchar con mucha atención cada historia fabulosa, encantadora, llena de muchas historias, aventuras, personajes, desde príncipes, princesas, brujas y hadas. Este mes de octubre estamos haciendo los cuentacuentos los días viernes. Este viernes que viene tenemos, disculpe, ¿es usted una bruja? También les comento que tenemos y hemos adquirido nuevos cuentos en los cuales ustedes pueden venir a disfrutar. Para los más pequeñitos hasta los más grandes. Están invitados.